¡Policea! 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 ¡Por favor! Por favor! ¡Policea! Gracias. Silvia Garrido, portavoz de la Policía Nacional. La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas y a la explotación sexual de ciudadanas chinas. En total se han detenido a nueve personas, seis hombres y tres mujeres, todos de nacionalidad china, en Madrid y Guadalajara. Además se han llevado a cabo cinco registros en los que se han incautado más de 200 kilogramos de cogollos de marihuana que tenían como destino países como Bélgica y Holanda, 130 gramos de metanfetamina, más de 380.000 euros en efectivo, seis vehículos, ocho terminales móviles, así como numerosas herramientas que los detenidos utilizaban para el empaquetamiento de la droga. La investigación se inició el pasado mes de febrero cuando se produjo la incautación de más de 120 kilos de marihuana en la provincia de Valladolid. A partir de ahí los investigadores interceptaron más droga en diversos puntos de la geografía española y corroboraron que esta red criminal utilizaba empresas de paquetería postal internacional para mover estas sustancias estupefacientes. Tras realizar una vigilancia sobre estas personas, los agentes descubrieron que además de dedicarse al tráfico de drogas, esta organización criminal disponía de un chalet en Guadalajara, el cual utilizaban para la explotación sexual de ciudadanas chinas. Y es que los integrantes de esta red criminal acudían frecuentemente al aeropuerto de Barajas, donde recogían a estas ciudadanas y regresaban con ellas a esta vivienda de Guadalajara, la cual tenía fuertes medidas de seguridad como tener siempre las persianas bajadas o una permanente vigilancia.